Estamos trabajando fuertemente, lastimosamente, el tiempo no nos está ayudando. Tuvimos este pequeño lapso de tiempo con inclemencia, donde no nos dieron la posibilidad de darle una continuidad importante. Hubo un corte muy importante de tramo, de trabajo. Y bueno, lastimosamente estuvimos observando algunas imágenes y videos que seguramente volvamos a facilitar cuando nos envíen, que algunos inadaptados fueron y pasaban por esos lugares destruyendo los caminos, haciéndose los simpáticos, queriendo hacer de repente la hoja de ruta, pero no era el momento, los caminos estaban prácticamente todos recién listos, raspados, ni los lugareños no estaban ocupando, hasta los lugareños están muy molestos. Y eso puede ocasionar cosas importantes por inocentada de gente que se van prácticamente a joder, porque otras cosas no se van a hacer, ¿verdad? Se van con cuasi, con camioneta 4x4, rompen el camino. Y los vecinos también, hoy muy temprano ya tuvimos las primeras denuncias, demandas que vinieron desde Nueva Alborada. Bueno, ahora en un rato no estamos yendo para allá, vamos a ver la situación como está, pero tenemos tiempo, vamos a tratar de trabajar con la municipalidad para ver qué medidas podemos tomar y, bueno, arreglar lo que falta otra vez. Tenemos un gran equipo, eso es lo más importante. El señor gobernador tiene una apertura total, un compromiso neto con el círculo en canacena volante, con lo que es el Rally Trapua para nosotros es algo fundamental. Y bueno, vamos a tratar de poner toda la cara en el asador y ver si esta semana podemos tener lindo tiempo y así, de esta manera, volver a terminar lo que ya habíamos terminado para poder tener un Rally Trapua brillante de verdad. Bueno, ¿qué trama específicamente es lo estropeado, Mario? Bueno, según datos informativos tengo que es de Puerto Samuú a Yerbatera, San Miguel, en la parte de Once Estrellas, en la cancha hacia la cancha de Mayor Otaño, hay un lugar que se lo denomina 8I. Son lugares que fueron afectados. Bueno, vamos a ver cómo encontramos. Yo creo que no va a ser mucho, pero se tiene que volver a trabajar, pudiendo habernos avanzado ya para otros ramos. Bueno, y esto de repente, los que hayan hecho esto, ¿pueden ser identificados de alguna manera? Hay imágenes, hay imágenes que estamos pidiendo, solicitando encarecidamente que nos faciliten para poder pasarle a las instituciones correspondientes, por lo menos que nos hagan más, ¿verdad? Porque cada vez se acerca más y destruyen todos los trabajados y tenemos que volver a empezar y no nos da el tiempo para terminar. Pedimos la colaboración y si por ahí hay algunos también, no le pedimos, por favor, que sean conscientes, porque hay mucho trabajo detrás de todo esto, mucha inversión, que uno lo que quiere es tener una cita deportiva importante, que sea realmente otra vez Itapúa, Encarnación, la mejor sede para el sudamericano, y no con esto no estamos colaborando para nada. Así que pedirle encarecidamente a la gente que se van, que por lo menos tengan cuidado, porque entran como si fuera que están clasificando, hay un lugar donde mucha gente anda en moto, no se ve las curvas, es muy peligroso, se pueden ensartar en cualquier momento por cualquier motocarga que se están trasladando en familia, así que le pedimos a la gente que tomen conciencia también.